La panista y la prista entre ellas, y pues en WhatsApp me lo hicieron llegar a mí también, donde Eduardo Verástegui, que recordemos que quiso ser candidato a la presidencia, pero no recolectó las firmas a pesar del dineral que le mandaron desde acá, de este país, para que tuviéramos quizá otro Peña Nieto. Ahora está circulando un video que de verdad deja atónitos a todos, donde él dice que cuando vaya una votar, claro, presencial, ponga su nombre en la boleta. Este video realmente me sacó, porque mi tía la prista, se la mandó a la panista, y juntas están empezando a mandarse a través de WhatsApp, y es real, es real el video. Queremos que lo cheques, porque también no debes de hacer caso a este tipo de cosas. ¿Cómo juegan tan sucio en México? ¿Chismes? Oye, ¿y rezan el rosario todos los días? Eduardo Verástegui, estos son los simuladores. El 2 de junio de 2024, el día de la elección, habrá una boleta con 8 cuadros. 7 cuadros van llenos con los logos de los partidos y el candidato de cada partido. Y habrá un cuadro, que es el número 8, en blanco. Ahí le voy a pedir a la gente de buena voluntad, a los mexicanos que están cansados, al igual que yo, que pongan ahí mi nombre, en el cuadro blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!